Se reúne Núñez con miembros del Consejo de Administración del Club Campestre Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, a 7 de junio de 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez convivió este viernes con integrantes del nuevo Consejo de Administración del Club Campestre Villahermosa, presidido por Fernando Leiva Rodríguez y su vicepresidente, José Luis Coros Ledesma. Junto a cerca de una veintena de integrantes del Consejo de Administración y José Carlos Bagdug Nasur, director del Instituto del Deporte de Tabasco, INDETAB, Leiva Rodríguez agradeció al jefe del Ejecutivo Estatal su asistencia a las instalaciones del club para convivir y conocer a todos ellos. Queremos reiterarle nuestro compromiso social con el gobierno del estado, con el deporte y con el pueblo de Tabasco. Este es el equipo que desinteresadamente colabora con el desarrollo del club y el deporte en general, aseguró el presidente del Consejo de Administración.